Bueno, hoy es viernes, llueve, planes para el fin de semana, te digo que hay a montones, así que si te parece, además alarga la vida, dijo Lucas, porque viste, está como con María Domínguez. Nos vamos a ver la agenda del fin de semana. Yo me voy a ver un recital esta noche. Sí, esta noche, mañana. Tengo que bajar unos años. Cuando quieras. Hoy, imperdible, la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario va a estar presentándose con su director, David del Pino Clinch, allí en ensamble de Ibrás, también en un programa de las cuatro estaciones porteñas de Astor Piazzolla, una versión impecable, vayan hoy. También hoy a las 21 horas en Sala de las Artes, Dante Espineta, que presenta Puñal, su primer disco solista en siete años, que fue grabado en el estudio de La Diosa Salvaje y contó con las colaboraciones además de Mariano Domínguez, Pablo González y Rafa Arcaute. Hoy y mañana, teatro, comedia, 21 horas como el culo del teatro Broadway. Un delirio escénico esta obra. Bueno, ay, qué bueno de ir a ver teatro. Muy lindo. Sí, está buena esta obra, ¿eh? Vayan a verla con Marcelo de Bellis y un gran elenco. No te va a gustar, mañana a las 21 horas en el Salón Metropolitano para agitar y disfrutar de la banda urbana. Vamos a hacer poco, Leito Rechardo. Suenan las Alarmas es su disco que viene a presentarlo aquí a Rosario, una banda que además festeja 20 años, ¿eh? Mañana a las 21 horas en McNamara. Yo tenemos a él, Zambayoni, que presenta en formato íntimo. Está mal escrito, sí. ¿Sí? Zambayoni. Sí, sí, está mal escrito, pero hasta la gente lo entiende. Zambayoni repasará toda su carrera y todas sus composiciones. Ajá, tan particulares. Bueno, y Kids que llega mañana también a las 21 horas, imperdible en el Teatro del Círculo. La banda que revolucionó toda una generación, ¿eh? Y que hay mucha gente esperando, ¿eh? Sí. Qué lindo, ¿no?